buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro en xiaomi redmi 9at para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña pantalla y aquí podemos activar el modo y desactivarlo y más abajo podemos programarlo y configurarlo y el modo lo podemos activar también desde aquí hay que deslizar hacia abajo deslizar de nuevo para ver más opciones ahora hay que deslizar hacia la izquierda y el modo oscuro se encuentra aquí pulsamos el icono para activar el modo y pulsamos de nuevo para desactivarlo muchas gracias por ver el vídeo te invito a otro comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego